El INVAP, donde acaban de terminar un satélite que está por viajar, el INVAP, ¿usted piensa que sería un lugar para recortar también? Todos tenemos que entender que tenemos una restricción. Yo soy el primer fanático del INVAP. Pero lo que pasa es que los contratos que tenía la Nación previstos con el INVAP eran de la época de la magia, donde la plata no está. Durante la gestión de Mauricio Macri se había interrumpido pero finalmente se retomó ahora, durante el gobierno de Alberto Fernández, el desarrollo del lanzador de satélites hecho íntegramente en nuestro país, en Argentina. Lo confirmó el Ministro de Ciencia, Daniel Filmus. Ahí estamos viendo la nota de Nora Bar hoy en el destape. Según Filmus, este programa incluye el desarrollo de los lanzadores Tronador 2 y 3 y toda la infraestructura auxiliar asociada y las bases de lanzamiento. Argentina va a volver al espacio. Vemos ahí al Ministro Filmus, que está en la presentación de estos lanzadores de satélites. Así nos volvemos a meter en este selecto y chico grupo de países que cuentan con esta tecnología de punta. Vamos a repasar de qué países hablamos. Argentina se une entonces a Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Francia, el Reino Unido, Japón, China, la India, Israel, Irán, Corea del Sur, Corea del Norte, Nueva Zelanda, Italia, como otro país lanzador de satélites. Y ahora sí, bienvenida a la magia. Y hoy tenemos satélites argentinos en el espacio. No fue magia. No, 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 no Gracias.